Y esas cosas que ya no van a ser, porque pensamos que es, ay no, lo voy a dejar, lo voy a posponer, no, no, es que ya hay cosas que ya las vas a dejar, porque ya no va a ser posible, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hice la formación de Doula, que estaba rodeada de mujeres jóvenes que estaban amamantando, e hice un duelo porque yo ya no podía amamantar más, porque yo ya había pasado mi ciclo y para mí fue un duelo. Entonces, dejar ir, ¿no? Dejar ir, eso, bueno, eso es un ejemplo, pero si tú tienes un proyecto que lo estás alargando en el tiempo y que ves que ya no, pues empieza algo nuevo. Es tiempo de dejar ir para empezar, para renacer, para hacer algo nuevo. Sí, la frase, aunque muy utilizada, pero siempre vigente, tienes que fluir con el cambio. Los cambios se dan, tienes que vestirlos y soltar y esgarir, ¡guau, maravilloso! Sí, esto es como abrir el armario para que vas a cambiar de temporada y decir, pues esto sí, esto no, esto sí, esto no. Qué bueno que a veces seguimos guardando por si acaso me sirve el año que viene, ¿no? No, 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 no. Abre el armario, esto es como abrir el armario, vaciarlo y quitarlo que ya no te valga. Porque si has engordado dos tallas o has adelgazado dos tallas, no te empeñes y, por favor, renuévate, renuévate. Esto es una renovación. Y aquí muy importante, ¿qué te gustaría incorporar para tu nueva vida? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer para ti? Construye tu mapa, tu mapa de ruta, ¿qué quieres? O sea, ya no nos tenemos que esforzar ni en demostrar ni qué voy a hacer, no. ¿Qué quieres para tu vida, para tu cotidiano? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué quieres incorporar a tu vida? Claro, maravilloso porque lo planteas tú. Este proceso es un cambio y es un renacer, con lo cual este renacer te posibilita, te abre hacia nuevos proyectos, ¿no? La vida no solo no acaba aquí, sino que es un nuevo comienzo de tantas cosas, ¿no? Muy positivo. Sí, sí, y además nuevos proyectos, pero no de estos de obligaciones, ¿no? Sino que lo que hagas, lo haces algo que te nutra, que te sientas nueva, ¿no? Que aportes, porque también este tiempo es un tiempo de aportar hacia afuera, ¿no? Porque hemos estado cuidando de los nuestros, ahora estamos cuidando de nosotras y eso, eso que hemos creado, lo que sea, porque puede ser cualquier cosa que tú quieras, que tú sientas, que tú vibres con ello, eso luego lo puedes dar al mundo, ¿no? Compartirlo con el mundo. Es lo que estás haciendo tú, brindando la sabiduría adquirida por tu propia experiencia a las mujeres que están transitando o que pronto lo van a transitar. Y vamos a vivir la segunda primavera, como he dicho antes, es un renacer y es vivir lo nuevo, ¿no? Es como ser niñas, como volver a esa etapa de juego, de disfrute, de alegría, ¿no? Vamos a darnos ese permiso de vivirlo, pues eso, como una segunda primavera. Es una oportunidad, o sea, el cuerpo nos ha traído hasta aquí, nos ha agitado, nos ha movido para que dejemos eso que ya no nos sirve y empezar de nuevo. Este mensaje me parece una verdadera perla, es maravilloso, es maravilloso, me parece precioso. Y es prepararnos para esto, ¿no? Para seguir avanzando de la mejor manera para nosotras, para crear eso, bienestar, paz, tranquilidad, calma y darlo al mundo. Y cultivar el amor propio, o sea, el amor hacia mí misma. Hemos dado tanto y seguimos dando, por supuesto, pero el amor propio, el amor a mí, el amor a lo que soy, a la mujer que ha llegado hasta aquí. O sea, tenemos que recordar toda nuestra andadura, ¿no? Toda nuestra vivencia. No es nada ni bueno ni malo, es nuestra vivencia. O sea, la vida transcurre a través de mí y de nadie más. O sea, ¿qué me aporta mi vida, no? Entonces, cultivarme, cultivarme mi amor hacia mí misma, eso es el mejor regalo para mí y para todos. Y bueno, pues, nuestro cuerpo es hermoso, nuestro cuerpo es sagrado, nuestro cuerpo es poderoso y es digno de aprobación. Porque es verdad que nuestros cuerpos no van a estar tersos ni vamos a tener la piel estirada porque hoy día es el mensaje de anti-aging y, por favor, no es anti-vida, es pro-vida. Vamos a promover esa vida y vamos a honrarnos, a honrar este cuerpo que nos ha dado tanto, que somos la casa del espíritu. Y entonces, si no nos aprobamos nosotras, ¿quién nos va a aprobar, no? O sea, ¿cuánto he pasado por aquí? ¿Cuánto hemos dado? ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuántas veces nos hemos caído y hemos vuelto a levantarnos, no? Entonces, es aprobar nuestra, aprobar una aprobación hacia lo que somos. Maravilloso, maravilloso. Pues, los mensajes me parecen estupendos. Además, bastante alejados de lo que típicamente se dice, por lo menos aquí en Occidente. Y yo creo que le das a la mujer una esperanza real. Es que es más que una esperanza, es que es una realidad. De vivir un proceso de una manera distinta. Un proceso con aceptación plena, un proceso de autoestima, un proceso de amor, de cuidado, de ponerle atención a los pilares de la vida. Porque hablaste de alimentación, hablaste de respiración, hablaste de tranquilidad emocional, hablaste de conocerse. Maravilloso, maravilloso. Pues, no sé, si quieres decir alguna otra cosa más antes de despedirnos. Bueno, que gracias y que me encantaría, bueno, me encanta y quiero que este mensaje le llegue a más mujeres para que vivamos nuestro climaterio honrando nuestra vida. Tú lo que haces es acompañar mujeres en estos procesos, ¿no? ¿Cómo pueden las mujeres contactarte? Si alguien te interesa que tú lo apoyes. Pues mira, si me quieren escribir un correo, en menopausayautoestima, arroba gmail.com Vale, lo pondré, cuando suba el video, lo pondré el link hacia tu correo. ¿Y tienes alguna red social donde la gente te pueda seguir? En Instagram, menopausayautoestima, es la red social. Perfecto. Y bueno, y el correo que te he dado. Perfecto, perfecto. Te lo pondré en los links, entonces. Pues Esperanza, muchísimas gracias, muy interesante, porque me ha causado una impresión muy, muy favorable, muy intensa. Además, ver mensajes tan distintos de los que vemos cotidianamente, no solo desde el mundo de la publicidad y demás, sino inclusive desde el mundo médico, me parece maravilloso. Porque entre otras cosas, hay algo que no has dicho, que me parece estupendo que no lo has dicho. Esto no es un problema médico, no es un tema médico, es un proceso natural y parece un mensaje maravilloso. Bueno, y también quiero comentar que, por favor, a los hombres, que, por favor, en estos momentos queremos acompañamiento. Aunque no lo digamos, queremos acompañamiento. Porque estos procesos no solamente son de las mujeres, sino que es de toda la sociedad. Vale. Pues muchas gracias, entonces, y espero volver a conversar contigo. A ti, muchas gracias. Pronto, chao. Chao.